Saludos nuevamente y bienvenidos a Cinexpress, este que te habla Bob y Bob Robert García. Y mira, hoy tengo un tema bien interesante. La semana pasada debuté esta nueva sección de Hablemos un poco sobre. La semana pasada hablé sobre el estreno de In The Heights. Esta semana quiero hablar sobre la próxima película de Disney Pixar, Luca, que estrena hoy viernes en Disney+. Así que conmigo tengo una invitada muy especial, directamente desde Film Posers. Aquí está Josie Marie. Josie, ¿cómo estás? Bien, estamos bien aquí. Gracias por tenerme. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Hoy estrena Luca. Sabemos que Pixar tiene ya 22 películas y todos son hits. La mayoría son hits. Así que quería dialogar aquí contigo como preámbulo al estreno. ¿Cuáles son nuestras películas favoritas de Pixar? Y si hay alguna que no nos guste. Porque no todo puede ser on runs. Siempre hay un hit and miss. Primero que todo, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera película de Pixar que tú viste en tu vida? La primera que tú te recuerdes que hayas visto. Toy Story, hands down. Le tengo tanto cariño a las películas de Toy Story porque fueron las primeras. Entre Toy Story y Monsters, Inc. Esas son como que las primeras memorias que tengo de haber visto Pixar. Sí, yo estoy igual también. Me recuerdo tener el VHS de Toy Story, las primeras dos. Y como tú dices, Monsters, Inc., Finding Nemo después. Yo hasta recuerdo, yo tenía que tener como 5 o 6 años y mi mamá y mi papá llevarme a Disney on Ice, de Toy Story. Y es como que, wow, esto que estoy viendo en el VHS, en la película. Es real, es ahí. Mira a Andy, mira a Sid, mira a los juguetes, están vivos. Y eso a mí me cogió mi imaginación y me la llevó a unos niveles que jamás pensé. Entonces, Toy Story fue tu primera película. Si tú tuvieras que escoger una de todas las películas de Pixar que han hecho, ¿cuál tú dirías que sería tu favorita? ¿La más que te impactó? ¿La más que tú quizás te gustaría revisitar más frecuente? Sí, la gente usualmente se sorprende porque tengo una, like right off the bat, siempre tengo mi favorita y esa es Inside Out. Que no muchas personas, cuando le dicen Inside Out, una persona se queda como que, ¿qué? Pero el problema es que con Inside Out me tocó el alma cuando la vi, me encanta. Y también creo que dice mucho sobre cuánto la animación puede hacer por la audiencia, especialmente como Inside Out logra hablar sobre mental illness y mental health, que es algo que no, para ese tiempo todavía están, o sea, hasta el día de hoy todavía es un tema que no muchas personas tocan. Ver que Pixar hizo una película y a punto de que pudieron diseñar algo para que los niños y los adolescentes puedan entender mejor el tema y hasta los adultos. I just thought it was a great job. Y la verdad que it hits the heart y tiene un momento que genuinamente lloras porque no es como que Pixar está tratando de hacerte llorar, es que genuinamente duele. Pero a mí más te sientes feliz de lo que está pasando y nada, para mí que eso es una obra de arte. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que Pixar, más allá de hacer películas para niños, ellos hacen películas para los adultos también. Y muchas veces hay muchos temas que nosotros, quizás nosotros como adultos ahora, entendemos más que un niño. Like Inside Out, for example. Inclusive, viendo películas como Monsters, Inc. y Toy Story, ahora de adultos, yo digo, wow, ahora entiendo por qué mi mamá y mi papá lloraban cuando veían esta película conmigo. Like I didn't understand. Pero ahora que tenemos más capacidad y podemos entenderla mejor. Te tengo que confesar algo, yo sí. De todas estas películas de Pixar, hay una que yo no he podido terminar de ver. Oh, wow. Yo no puedo terminar de ver. Like I've tried, pero after esos primeros diez minutos, I mean, me recuerda tanto a mi abuelo. Y I just break down y la quito. Like se me quitan las ganas de verla. So estoy como que en estos días, I'm going to have to fast forward la parte de triste. Brincar. Brincar, exacto, y verla. Y oye, y las personas me han dicho, no, pero es que después de esos diez minutos, it's fun, y llega el perro que habla, you know, it's funny. Y yo like, ah, pero it's so hard, it's so difficult, que esta película de muñequito me haga sentir tanta emoción y tanta tristeza. O sea, yo jamás pensé que, ¿sabes?, que una película animada hiciera a uno llorar de la manera que uno llora viendo esta película. Mira, si yo fuera a escoger una, es que son tantas, pero, ah, yo creo que Incredibles para mí es mi favorito. Bueno, sí, bueno, sí. Porque es como coger el cómic de Fantastic Four, pero multiply it by ten. Y cada personaje es tan palpable, like, tú te puedes identificar con cualquiera de ellos. Y al mismo tiempo, además de salvar el mundo, they're trying to save their family. Y tú ves ese struggle que es real, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esta doble vida que estamos viviendo? Like, we want to be superheroes, pero al mismo tiempo queremos ser personas comunes y corrientes. Y ese contraste, ¿no? La primera, porque la segunda, it was good. Sí, la primera es mejor. La segunda se sintió como, no un copy-paste, pero fue más que sentí que era la misma historia, pero la animación se veía un poco mejor. Y aún así, se ve casi idéntico, so, eso dice mucho de la primera. Definitivo, definitivo. O sea, la segunda no me sentí tan emotionally invested como lo hice con la primera película. Me dijiste antes de comenzar que tenías un top ten de Pixar. So, sin más preámbulos, number ten. Ok, déjame buscar, porque apunté las primeras cinco, pero te puedo dar todas, porque Luca made it in there, y creo que la gente se va a sorprender, porque hay muchas personas diciendo que le gustó Luca, pero it doesn't remind them de lo que Pixar no ha estado dando recientemente, especialmente con Soul, que Soul era tan complejo y se sintió como que más para adultos. Pero Luca, un happy medium, bastante bueno. So, number ten, actually, es up. Oh, mira. Nice. Pues vamos a tratar de hacerlo like one-on-one. Ok, perfect. Pues ten para mí, Finding Nemo. Ok. Finding Nemo es number ten, porque, like, ver estos sea creatures come to life, y ese struggle del papá, el que no puede encontrar a su hijo y su hijo perdido, like, eso, eso también, viendo la obra de adulto, es como que, wow, sabes, tanto meaning y tanto, tanto mensaje fuerte dentro de estas animaciones simples, que quizás para un niño es, es deslumbrador ver a los peces nadando y cantando y bailando, pero para los adultos es como que, wow, por lo menos en mi caso, yo que I'm going to be, yo soy father to be, si Dios quiere, en septiembre, es como que, wow, o sea, ¿qué me pasaría a mí si mi hijo se pierde? Y, ah, brutal. So, ese es mi number ten, Finding Nemo. Sí, igualmente, felicidades. Gracias, gracias. No, yo recuerdo un anécdota bien rápido, que Finding Nemo, la primera vez que yo la vi fue en el dentista. Oh, nice. Siempre la ponían, porque los peces terminan en un dentista, o siempre la tenían. Madre suerte la ponemos, exacto. Qué cool. La próxima para mí es Incredibles. Oh, nice, nice. Pues la próxima para mí es Monsters, Inc. Monsters, Inc. Más o menos las mismas. Yeah, Monsters, Inc. y Mike Wachowski y Zully. Recuerdo cuando la primera vez que los vi, fue como la primera vez que vi a Buzzy Woody. Fue como que, I need those toys in my life. Y me encanta. Y el hecho que ahora viene una serie secuela para Disney+, it brings back memories. Y I haven't seen the trailer, no quiero ver el trailer, simplemente ellos van a seguir y disfrutármelo. Sí. Entonces, la número ocho es Wally. Ese es mi número ocho también, Wally. Sí. Es que la amo, pero una de esas películas, como estabas diciendo con Up, no la puedo ver mucho. No la he visto en un buen tiempo, porque es que me deja triste. Porque es que abarca muchos temas bien profundos, es que estamos viendo todos los días, y especialmente en los tiempos que estamos ahora, con una pandemia, lo veo y me deja bien triste. Y yo quiero acabar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En mi opinión, es de las películas más hermosas que ellos han producido hasta el momento. Número ocho también para mí, Wally. Número siete, for me, Toy Story 2. Ok. Toy Story 2. Me encantó ver a estos personajes nuevos, a Jessy, el backstory de Jessy también. Es como que ahora lo vemos y lo entendemos. Es como que, wow. Todo esto estaba escondido cuando yo tenía siete, ocho años. Me pasaba por la cabeza, la dejaron ahí, pues qué pena por ella. Ahora no, ahora es como que, you get those feels, porque en algún momento, nosotros también tiramos un muñeco, una muñeca hacia el lado. Y es como que, y esa muñeca, ¿qué va a pasar con ella? A veces, yo hasta la tiraba, ¿no? A la basura, como que I don't need this anymore, porque I've grown up. Y es como que, ese aspecto de que pasa con esos muñecos, estuvo, es fuerte. Oye, siento que cada, cada película que mencionamos, it gets tougher and tougher. Sí. So, ¿cuál es tu número siete? Luca. Oh, nice. Sí, so Luca, también en mi top ten, originalmente la tenía en once, y después una amiga mía me dijo, pero te encantó la película, ¿por qué no está en tu top ten? Y yo, tú sabes que, I'm gonna be reckless, y la puse en la número siete sin piedad, y no me arrepiento, porque, otra vez, es una película sencilla, pero trata el tema de la amistad, y el amor, y accepting each other so beautifully. O sea, lo hicieron tan lindo, y es, se siente como un rayo de sol. I'm so looking forward to watching it. Estoy seguro que tan pronto terminemos aquí, I'm going straight to the TV, y voy a verla. Estoy loco por verla. Déjanos saber en los comentarios, si ya vieron Luca, y que les pareció aprovechen. You know, it's on Disney Plus, no premier access, so no excuses. You gotta watch it. So, number six, para mí, wow, this is so tough. It's hard. It's hard. Onward. Okay. Onward. Fue una película que llegó en el momento cuando comenzó la pandemia, básicamente, y eran momentos inciertos de estar encerrado en la casa, we didn't know cuánto tiempo íbamos a estar aquí, y esa película, aunque me hizo llorar bastante al final, porque uno se pone a pensar, wow, que cuánto yo no daría por pasar, aunque sea cinco segundos con familiares o amistades, que they're not here with us anymore. El journey de estos personajes fue bien gratificante, y fue como que por ese ratito, me distraje de todo lo que estaba ocurriendo alrededor mío, y, again, I ended up trying a lot, pero me la disfruté mucho. Sí, Onward fue bien linda, especialmente para mí, tiene uno de los mejores tercer actos de Pixar ever. Definitivo, yep. I totally agree. So, la, ¿cuál es? ¿Número? ¿Número seis? Número seis, yes, sorry. Finding Nemo. Oh. Sí, el Finding Nemo, yo la tengo un poquito más arriba, porque, es que, como estabas diciendo, ver como Marlon y Nemo, y Nemo cambian de posición, y logran ver el punto de vista del otro, it's just so nice. It's chef's kiss, como dice. Exacto. Sí, no, esa película, oye, y hace, hace, mucho, bastante tiempo que no la veo, I gotta watch it again, y, y que para mí, por lo menos, I don't know for you, pero Finding Dory, like, al igual que Incredibles, no sentí la misma magia, como que pasó tanto tiempo, yeah, yo la vi en el cine, y en español, porque fue un, un screening, y fue en español, y I was like, I don't need to watch it again, like, I'm, I'm good. I mean, it was good, but it was, it wasn't great. So, que bueno, que tiene, a Finding Nemo, number, number six, right? Sí. Okay, so number five, for me, tiene que ser, ahora, ahora cada película, es like, lloraste o no lloraste, number five, Toy Story 3. Okay, sí. Toy Story 3, ese final, it always gets me, like, yo recuerdo, my best friend, de Lito Alea, toda la vida, él se fue para Estados Unidos, y, o sea, cada vez que la veo, me recuerdo, a ese momento, que mira, podemos seguir nuestra amistad, pero, o sea, no es lo mismo, like, you need, te va, te va, y, y ese, ese, es todo ese proceso, de que, de Andy, que he has to grow up, porque él ya va para la universidad, he doesn't need those toys, pero él todavía tiene, ese, ese aferro, ese, ese amor, por estos juguetes, que, que han estado con él, básicamente, la gran parte de su vida, eh, it always gets me, like, siempre, siempre, y es una película, que independiente, la dan en, en, en free form, y yo la puedo ver a halfway, y yo la pongo, porque, ese tercer acto de, con, con, con el, Lodso era que se llamaba, el peluche, el, el osito, en, ah, it's so good, y hay tensión real, porque tú sientes que los personajes están en peligro, de que algo malo, algo malo va a pasar, so, eh, yeah, for me, Toy Story 3, el, number five. Wow. Yo me voy al inframundo, con Coco. Ooh. Me encanta Coco, especialmente, porque siempre digo, que una película, sobre un nieto, que no quiere, que le den la bendición. Sí. Así de simple. It's so simple, pero tan efectiva, no? Porque vemos, vemos la, la cultura. Actually, Coco, it's, it's my number four, too. Y fue, yo no, yo la vi, el año pasado, por primera vez, porque nunca la había visto. Nunca la había visto. Y dije, wow, I made a mistake. Yo debía de haber visto esto, eh, cuando salió. Pero me la disfruté. It's so, it's so gorgeous, la, la animación, eh, la historia, eh, verdad, que, que vemos, venimos de ver, Linda Heights, hace poco, donde la representación latina, es tan importante, y se refleja, y se celebra, tan espectacularmente, y ver la, la cultura mexicana, en esta película, eh, celebrarse, respetarse, eh, eh, es un plus, ¿sabes? ¿No? O sea, y estoy seguro que con Luca va a ser lo mismo con, con la cultura y la representación, eh, italiana, ¿no? Eso, eso es una de las cosas que estoy bien looking forward, eh, para verla. So, I'm going, primero, antes de verla, voy a buscar gelato, para sentarme a, a verla. So, Josie, number three. Fue en number three, en Monsters, Inc. Uh, nice. La tiene allá arriba, top three. Why? Sí, porque una de las primeras películas que vi de Pixar, como habíamos mencionado al principio, y cada vez que la veo, se siente como la primera vez, en una de esas películas que nunca, it never gets old. y igualmente, también tengo el VHS abajo y lo amo. Una de mis películas favoritas ever, ni de Pixar solamente, de toda la vida. Nice. Um, wow, number three, inside out. Sí. Inside out, y ahorita diste, cuando mencionaste que era tu favorita, diste en el clavo, cuando dijiste que, you know, so many emotions, y son emotions que, que nosotros, lidiamos, any day, en algún momento de tu vida, tú te sentiste coraje, en algún momento de tu vida, te sentiste triste, te sentiste alegre, te sentiste full of joy, y, y, esta película es como que, wow, ¿sabes? El, el concepto tan básico de, ¿qué pasaría en la mente de una niña? De, creo que ella, Riley tenía, what, like, eight, nine years old? Maybe more. ¿Sabes? ¿Qué pasa en la mente de esta niña, que está pasando de ser, niña, a una preadolescente, ¿sabes? Todas esas emociones, eh, ese desbalance, eh, que aunque ella fue una niña, a los niños les pasa tan bien, ¿sabes? Porque yo, por lo menos por experiencia, hubo un tiempo que, ¿sabes? Todas las emociones estaban, eh, descalibrí, ¿cómo es? De, descalibrí, o sea, no había balance entre ellas. So, verlo tan perfecto en pantalla, ¿sabes? Eh, y so gorgeous también, ¿sabes? La, la animación, los colores, eh, yo creo que Pixar, en mi opinión, es de los estudios de animación que mejor hacen lo que es la animación y mejor se ven sus películas. Y, o sea, cada vez que sea un, una película de Pixar, por más básica que sea, eh, it's still, como quiera te va a entretener y le vas a buscar, aunque sea algo, que te, que te, que te guste. so that's number three for me, um, Inside Out. Pues mi número dos, so fitting, es Toy Story 2. Nice. Es una, es una de mis películas favoritas, especialmente de Toy Story, la amo, especialmente porque, siempre digo que es que me gusta la cena cuando ellos están dentro del aeropuerto y pasando por el baggage claim y todo eso, me encanta que ellos, o sea, tomaron tiempo para animar eso y se sienten los stakes otra vez. Yo creo que Toy Story, una de las mejores películas que sabe elevar los problemas y hacer que todo se siente como que todo el mundo está en peligro y cada vez lo elevan con cada película que pasa. Definitivo, definitivo, aunque la cuarta fue innecesaria y nadie la pidió. No. Como quiera, revisitar estos personajes que han formado gran parte de nuestras propias vidas personales, fue como, como reencontrarse con un viejo amigo que tú no veas por mucho tiempo y aunque no está en mi top 10 y en la 4 it was good. Así que si para ti número 2 es Toy Story 2, para mí, número 2 es Toy Story 1. Ok. Toy Story 1, por lo que te dije, la primera película de Pixar que vi, recuerdo que me atrapó la imaginación y fue como que, ¿sabes? Yo le decía a mi mamá, dale rewind de nuevo el cassette, dale, era como que un constant loop de Toy Story y no me cansaba, no me cansaba de verla, it was so good y hasta el sol de hoy todavía, like, every time I watch it, me la disfruto aún más, para mí es perfecta, o sea, yo no, yo no la encuentro, o sea, son bien pocas las películas que tú puedes decir, esto es una película perfecta, y es bien raro decirlo porque todas las películas tienen su defecto, it has its flaws, pero yo llevo viendo Toy Story tantas veces y tantos años que yo nunca nitpicking, mira, esto no me gustó, I could have done this better, like, no, todo lo que hicieron, todo lo, it's perfect. So, este, yeah, Toy Story 1 and me number 2. So, tu number 1, que ya la habías mencionado, era, Inside Out. Inside Out. So, my number 1 is The Incredibles. Ahora sí, esta es la pregunta más importante. ¿Cuál es la menos que te ha gustado? La menos, la que tú dices, esa película, I'm not gonna watch it again, y no es porque te haga llorar, es porque es mala. So, la que menos me ha gustado de Pixar ha sido The Good Dinosaur. Ooh. Ouch. Sí, no me gustó, es una de las pocas películas de Pixar que se me hizo difícil de ver, o sea, yo no doy pausa con las películas de Pixar, pero esta película yo me encontraba dándole pausa constantemente y también creo que fue uno de esos momentos donde los estudios bajo Disney, incluyendo Pixar, intentaron hacer esa mezcla de realistic animation con cartoon animation y por lo menos para mí no funcionó, que también fue lo que me le pasó a mucha gente con Lion King. Oh, gut punch. yo estaba so looking forward to that movie y fue como que cuando terminó yo me sentí como que para ver esto yo hubiera visto la película animada. Es lo mismo, es shot by shot. Mira, The Good Dinosaur, yeah, it's not good. No, también, pero a mí a mí fue Cars, Cars, la dos y la tres. La primera estuvo nítida y estuvo cool y fue un concepto A mí me gustó la primera. Yeah, fue un concepto súper original y que funcionó muy bien y el elenco de voces estuvo increíble, pero la segunda y la tercera la sentí necesaria. Yo creo que ahí fue donde ellos aprendieron que no toda película de Pixar merece o necesita una secuela porque I mean Toy Story sí la meritaba Finding Nemo maybe pero ¿cómo tú vas a hacer una secuela de Soul o una secuela Ratatouille o una secuela de Inside Out? ¿sabes? Son películas que son tan perfectas dieron en el clavo que no merecen secuelas y ese fue el problema que yo siento con Cars la primera es fantástica pero la segunda y la tercera nada yo pude yo puedo vivir en un mundo donde las Cars 2 y Cars 3 no existen y nunca fueron parte de la librería de Pixar ey pero qué bueno que luego de esas películas tanto Cars como Good Dinosaur pues ellos se se you know they rose again from the ashes y nos dieron películas como Onward recientemente Inside Out Soul y ahora con el más reciente estreno de de Luca yo sí para ya ir cerrando esta tremenda conversación que hemos tenido sobre Pixar ¿tú sientes que Pixar ahora mismo podríamos decir que es el mejor estudio de animación que existe ahora mismo en Hollywood? honestamente yo diría que sí por lo menos porque es uno de mis favoritos hay muchos allá afuera que son admirables como vimos el año pasado con Cartoon Saloon con Wolfwalkers que fue la primera vez que se vio genuinamente una competencia estos estudios que han estado dominando Award Season aún así yo fui una de las pocas personas que Soul era mi favorita del año pasado simplemente porque a pesar de que Pixar ha tenido su momento estos últimos años que han habido hit and misses como han dicho con Cars 3 pero todavía siento que es un estudio que genuinamente conoce su audiencia y saben cómo tienen su fórmula y saben seguirla definitivo yo creo que DreamWorks Animation también está allá arriba por la trilogía de Who Wants to Train Your Dragon Shrek pero si lo ponemos en comparación Pixar ha tenido más consistencia y yo creo que sale reflejado cada vez que tú miras el listado año tras año de mejor película animada en los Oscars sabes Pixar ha arrasado esa esa categoría y yo creo que sabes como te mencioné al principio Pixar no hace películas para niños sí ellos la hacen para niños pero el main focus de ellos es para los adultos sabes porque hay muchas películas animadas que tú a veces te sientes en la obligación de que tengo que ir con mi niño a verla y me aburro pero ok good he's having a good time él se la está disfrutando eso es lo que vale pero que tú puedas ir al cine a ver una película con tu familia con tus hijos que ellos se la van a disfrutar pero tú te la vas a disfrutar aún más porque tú estás entendiendo estos puntos en la historia que ellos quizás en estos momentos no entienden o no aprecian pero tú lo estás entendiendo y tú lo estás apreciando es espectacular y estoy seguro que cuando mi hija nazca y ella tenga su edad olvídate de un maratón del MCU vamos a hacer un maratón de Pixar y de seguro ella me va a ver llorando y ella no va a entender por qué yo estoy llorando pero yo estoy seguro que cuando ella tenga la edad y entienda por qué papá y mamá estaban llorando viendo estas películas animadas ella va a apreciarlas también esto es películas que van a pasar de generación en generación en generación y de aquí a 50 a 60 años así como cuando tú y yo éramos pequeños que veíamos timeless classics como Snow White Pinocchio Sleeping Beauty estas son las películas que dentro de 50 años van a ser esos timeless classics que la gente va a seguir hablando y Disney como los Hatch Grabbers que son van a seguir tirando re-releases aquí re-releases aquí mira aquí te la tengo en 4K aquí te la tengo en 3D mírala de nuevo en el cine y nosotros vamos a seguir viéndolas porque they're so damn good son buenísimas y yo creo que eso es lo que diferencia a Pixar de cualquier otro estudio que está haciendo animación ahora mismo que son películas que van a resistir el tiempo they're gonna continue siendo relevantes dentro del del género de la animación como como películas comunes corrientes también so long live Pixar de verdad que yo no puedo ver una infancia mía donde no haya habido un Toy Story o no haya habido un Monsters Inc o hasta un A Box Life que recuerdo que también no la mencionamos porque han habido mejores pero también sabe it's worthy de mencionar ¿cómo? ¿perdón? aún así es buena claro como te dije como estábamos hablando la película más mala Good Dinosaur cuestionable pero Cars como quiera entretiene como quiera tiene su mensaje positivo tiene sus temas que para toda la familia so yo estoy loco por ver que van a hacer el año que viene con la película de Buzz Lightyear que es Chris Evans haciendo la voz por mí que siguen haciendo películas they're doing it good estoy loco por ver Luca yo sí estoy más que agradecido que haya aceptado mi invitación para estar aquí hablando de Pixar que algo o sea quiero que la gente sepa que nosotros no habíamos habíamos conversado antes pero no sabía que teníamos estos gustos en común en cuestión de películas animadas so it was a good chat y de verdad que te agradezco que hayas aceptado y haber estado aquí conmigo en el día de hoy sí gracias por tenerme claramente amo Pixar así que this is a delight thank you mira déjale saber ¿verdad? a toda la gente que te está viendo en dónde te pueden seguir en las redes sociales y háblanos un poquito ¿verdad? sobre el proyecto de Film Posers sí pues me pueden conseguir at the Josie Marie como dice aquí abajo en Twitter y Letterboxd igualmente Film Posers estamos como Film Posers en Twitter Instagram YouTube etcétera y básicamente somos cuatro boricua ranting raving and reviewing about cinema y nuestro último episodio de esta temporada es este viernes so hoy exacto así que go check it out son tremendos son son yo I'm a fan of Film Posers y yo lo escucho y you know you guys are doing a great job so keep keep working hard este gracias a todos los que sintonizaron este video a mí me puedes seguir mira Twitter e Instagram como BobbyBobPR recuerda visitar la página web Cine Express a ver si es producción me poncha ahí ahí está cinexpresspr.com recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Cine Express PR y obviamente más importante suscribirte en YouTube a nuestro canal para que estés pendiente de este contenido y más contenido que viene más adelante así que Josie un placer I'm gonna go watch Luca sí ahora así que ahora nos vemos mi gente será hasta la próxima nos vemos en el cine ok